... ...al principio se me hizo algo duro porque no es una enfermedad de la que tengamos mucho conocimiento... ...no es una enfermedad que desde pequeños nos expliquen lo que es o que sepamos cómo sobrelleva. Le diagnosticaron hemofilia con sólo 13 años. Hoy, en el Día Mundial de la Enfermedad, se quiere concienciar a la población sobre esta afección... ...que se transmite de padres a hijos y también de cómo ayudar a quienes la padecen. Buenas noches, nuevas movilizaciones de justicia tras resolverse el conflicto de los letrados... ...son ahora los funcionarios los que han iniciado a partir de hoy una huelga indefinida. Reclaman un aumento salarial y que se reconozcan las funciones que desempeñan... ...y ya se habla también de un posible paro de jueces y fiscales. ¡Y no hay negociación! Arrecife va a elaborar un mapa de ruido para luchar contra la contaminación acústica. A través de una plataforma telemática se grabarán los niveles sonoros... ...tanto en exterior como en el interior de locales de música y espectáculos. Todo para garantizar que no se sobrepasen los límites permitidos. La carretera de la costa de Etazacorte se tropieza con un obstáculo. La falta de consenso entre administraciones retrasa el inicio de la segunda fase. El proyecto se queda por el momento anclado en el tramo 1... ...que discurre en su mayor parte sobre las coladas y que se espera esté terminado en junio. Canarias registró el 3,8% de las matriculaciones de turismos electrificados en el año 2022... ...en el conjunto del país, lo que la ubica en la quinta posición de entre todas las comunidades autónomas. Sin embargo, siguen siendo muchos los puntos negros para poder recargar en las islas. Contratamos un seguro del hogar para que nos cubra en caso de un siniestro... ...pero hacer uso de él puede provocar que nos suba la prima o incluso que no nos renueven la póliza. Es legal. La aseguradora no tiene ni siquiera que justificar los motivos... ...pero muchos usuarios dudan de la ética de esta práctica. Siempre ocurre lo mismo, que cuando acude a que te den una solución... ...para las coberturas que están descritas en las condiciones generales o particulares... ...al final responden, pero corres el riesgo de que al año siguiente... ...tegas que o pagar una cantidad muy alta o simplemente no renovar. Reservar en los restaurantes es una práctica común... ...pero ¿qué pasa si no acudimos y no llamamos para cancelar? A un cliente de País Vasco esto le ha costado el importe íntegro de la cena. El juez le ha dado la razón al restaurante que le cargó en la tarjeta... ...la suma de los tres cubiertos reservados, 510 euros. Cada vez es más frecuente que los restaurantes incluyan entre sus condiciones... ...cláusulas de cancelación que es mejor tener en cuenta. Prácticamente todos los usamos, pero según la OQ no lo hacemos bien. Hablamos de los tuppers. La mitad de los consumidores los usa de manera incorrecta, lo que aumenta el riesgo. Una de cada dos personas, por ejemplo, no sabe que los envases plásticos... ...pueden liberar sustancias químicas en contacto con determinados alimentos. La Fiscalía Europea asumirá la parte del caso mediador que afecta al exgeneral de la Guardia Civil... ...Francisco Javier Espinoza, el único que se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 16 de febrero. El organismo europeo había solicitado hacerse cargo de esta parte de la causa... ...de estar siendo investigado una serie de contratos que estuvieron financiados por la Comisión Europea. La jueza que lleva el caso ha puesto a disposición de la Fiscalía Europea las actuaciones que ha llevado a cabo. Será este órgano quien decida ahora si continúa o no en prisión. Y suspendido el juicio del caso Jable, que investiga la última pieza del caso Unión de Lanzarote... ...por la convalescencia de la principal acusada, la exalcaldesa de Recife, María Isabel Dennis. Aunque el Ministerio Fiscal ha retirado los cargos a 5 de los 16 acusados porque los delitos han prescrito. El fiscal ha denunciado que la justicia haya tardado hasta 5 años desde que se decretó la apertura de juicio oral. Hay un tiempo muerto procesal que es absolutamente irresponsable. Es absolutamente injustificable que un procedimiento en la fase intermedia... ...es una fase concebida única y exclusivamente a la preparación del juicio oral... ...se haya dilatado con más de 6 años de duración. Hace una semana finalizaba el conflicto de los letrados de la Administración de Justicia... ...y ahora comienza la movilización de los funcionarios. Hoy iniciaban una huelga indefinida. Piden un aumento salarial y un reconocimiento de las funciones que desempeñan. Un incremento que va desde los 375 euros al cuerpo más bajo, al auxilio... ...a unos 450, que es el cuerpo más alto, que es el de los médicos forenses. Donde se reconozca de una vez por todas el complemento de carrera profesional del colectivo de los funcionarios de justicia. Unos 2.600 funcionarios de justicia en Canarias están llamados a la protesta... ...para que se paralice la tramitación de la ley de eficiencia organizativa. Modifica nuestras funciones, que modifica nuestros destinos, que modifica condiciones laborales... ...que según la ley de estatuto básico del empleado público... ...están obligados a negociar con las centrales sindicales. El ministerio se hará el remolón pero tiene que sentarse a negociar... ...porque es que si no el ministerio de justicia se hunde. Requerimientos, registros, casi todas las gestiones se verán afectadas... ...sólo habrá servicios del 100% en los juzgados de guardia. Justicia es un sector deficiente de personal, eso está claro y es evidente y se ven los números. Es que no lo digo yo, los jugadores sociales están señalando a finales de 2024. Con este parón posiblemente nos vayamos a 2025. Porque van a parar tres horas al día en todos los edificios judiciales de España... ...hasta que escuchen sus reivindicaciones. Este miércoles harán huelga general. Este jueves se vota la reforma de la ley del solo sí es sí... ...con la que el PSOE pretende acabar con las rebajas de condenas... ...y escarcelaciones a delincuentes sexuales. Se espera que la saque adelante con el apoyo del PP... ...algo que no le ha gustado a sus socios de gobierno, Unidas Podemos. PSOE y PP pactan la reforma de la ley del solo sí es sí. Nosotros queremos volver a la legislación que imponía unas penas más graves... ...a los violadores y pederastas. Que era la legislación anterior y la imposición de penas anterior a esta chapuza de la ley del sí es sí. Los socialistas limitan el acuerdo a meras cuestiones técnicas. Son enmiendas de mejoras técnicas. Es decir, ninguna de esas enmiendas afectan al corazón de la proposición de ley... ...que este grupo y que este partido presentó. Pero sus socios, Unidas Podemos, critican lo que consideran una humillación. Cuando al Partido Popular le das la mano, el Partido Popular te coge el brazo... ...y lo que acaba de ocurrir es que el Partido Popular ha humillado al Partido Socialista... ...haciéndole reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior. Socialistas y populares establecen como delito la difusión de imágenes de menores... ...que inciten las agresiones sexuales. El jueves el Pleno tendrá la última palabra. El gobierno desbloqueará 50.000 viviendas del denominado Banco Malo para alquiler social. La medida se aprobará este martes en Consejo de Ministros... ...y pondrá a disposición de municipios y comunidades autónomas 21.000 de esas viviendas. Se promoverá además la construcción de otras 15.000 en suelos disponibles de la Sareb. Los expertos consideran que la medida es insuficiente. Podrían liberar un poco la tensión, pero no del todo, sino con las medidas... ...ya que el precio del alquiler se ha multiplicado por precios... ...duplicar y triplicar de los que teníamos hace 10 años. Hacer uso de un seguro por el que llevamos pagando años puede implicar que no nos renueven. Es lo que denuncian muchos usuarios que tras sufrir siniestros y reclamarlos... ...han visto como cuando llegaba la fecha de renovar el seguro, les han echado. La ley permite actualmente a la aseguradora no renovar la póliza sin tener que argumentar motivo alguno. A través de esta carta, el seguro del hogar que Alejandro tenía contratado... ...le ha comunicado que cuando llegue la fecha de renovación no va a poder seguir contando con él. Su póliza, le dicen, quedará extinguida. Él asegura que es la consecuencia por haberlo usado. La primera vez hace tres años fue por una caída en casa donde se me abrió un teléfono móvil. Me lo repararon. Al año siguiente, acto seguido, duplicaron el importe de la prima anual... ...y justo después de abrir un parte actualmente me han mandado esta carta certificada. Según establece la ley, sí, igual que los usuarios pueden decidir no renovar un seguro... ...las compañías tienen la posibilidad de acabar con la relación. No tienen además que argumentarlo. No hay ningún impedimento legal a que una compañía de seguros nos diga que no nos quiere como cliente... ...o sencillamente use la fórmula de darnos una tarifa tan prohibitiva que no nos interese. Solo lo deben comunicar como mínimo dos meses antes de la renovación... ...y por supuesto hacerse cargo de los daños que se hayan producido hasta la fecha. No puede pasar un año, argumentarle que ya no es cliente y que no hace nada, ¿no? En el momento en el que estaba en vigor el contrato de seguro... ...tiene que abonarle la indemnización que corresponda o hacerse cargo de la reparación. Para algunos consumidores como Alejandro, esto les sitúa en desventaja. Siempre ocurre lo mismo, que cuando acudes a que te den una solución... ...para las coberturas que están descritas en las condiciones generales o particulares... ...al final responden, pero corres el riesgo de que al año siguiente... ...tegas que o pagar una cantidad muy alta o simplemente no renovar. Asegura que con lo que ha pagado estos años de seguro podría haber cubierto sus propios daños. En 2022, Canarias registró un 3,8% de las matriculaciones de turismos eléctricos del conjunto nacional. Eso es una cifra bastante inferior a la que, por ejemplo, Madrid tiene... ...que casi alcanzó el 59% del total de ese año. Entre los motivos, la falta de puntos de recarga. Aumentan las matriculaciones de vehículos electrificados en Canarias en 2022... ...un incremento insuficiente según las distribuidoras. En cifras globales todavía sigue siendo una cifra muy baja... ...para las expectativas que había generado el vehículo eléctrico. Suponen tan solo el 6% de las nuevas matriculaciones en las islas. El año pasado, Madrid matriculó casi el 59% de los coches eléctricos de todo el país... ...un porcentaje bastante superior al del resto de comunidades. Canarias registró un 3,8% de matriculaciones de turismos electrificados... ...como este en el año 2022, una situación que lo ubica en la quinta comunidad autónoma a nivel nacional. Sin embargo, sigue siendo muy complicado realizar gestos como este en algunos puntos del archipiélago. Una escasez de puntos de recarga que padecen los usuarios. Sí, es difícil. En el municipio de La Laguna sí que hay. En otros sitios me cuesta más. Por ejemplo, en Tegueste no hay puntos de recarga. Se han vendido coches eléctricos, pero infraestructuras de recarga no hay las suficientes... ...para todo el parque de vehículos que se prevé. A la falta de puntos de recarga se suma el coste de los vehículos y la falta de bonificaciones. Aunque la tendencia irá al alza, los datos de venta en España siguen estando por debajo de la media europea. En La Palma, la falta de consenso entre administraciones hará que no se ejecute el segundo tramo de la carretera de la costa en Tazacorte. Una vía que desde el principio ha generado una importante contestación vecinal. Según la Consejería de Obras Públicas, era fundamental que hubiera consenso entre las administraciones implicadas. El gran acuerdo fue que fue el gran consenso de iniciar el primer tramo porque había consenso entre todos. Se dejó pendiente el segundo tramo porque no había consenso. Y por tanto, llegamos al momento que se va a acabar el primer tramo. Si no hay consenso en el segundo tramo, colocaremos lo que hicimos al principio, que es no poder continuarlo. Es imposible continuar con esa carretera, si bien es cierto que tenemos mes y medio de ejecución. Y no sé si el consenso que no ha sido posible hasta ahora surgirá en algún momento. No creo en los milagros. Está previsto que durante el mes de junio terminen las obras del primer tramo que conectarán con vías existentes. Creemos que es la mejor decisión aprovechar esas vías preexistentes para evitar causar más daño a la población a partir de ese primer tramo y que podría absorber el tráfico de acuerdo con los informes de tráfico y de circulación viaria que hay actualmente. De llegarse a un acuerdo posterior, las obras ya no se tramitarían de emergencia, sino con trámite ordinario. El cabido de Tenerife tiene previsto rehabilitar la autopista TC1 para poner en marcha un carril Busbao entre Wimar y Santa Cruz. El carril funcionará mediante balizas luminosas que limitarán el acceso a los vehículos particulares que lleven dos personas o más y al transporte público. El proyecto permitirá pasar de algo más de tres kilómetros de carril Busbao a casi treinta. El carril Busbao, el proyecto ya está terminado y está en fase de licitación y claro, una vez haya que hacer esas obras, es obligatorio volver a reafaltar todo ese tramo, con lo cual quedará instalado el operativo del carril Busbao y sobre todo también ha faltado los tres carriles de la TF1 sentido de Santa Cruz. Seguimos hablando de movilidad porque la Dirección General de Tráfico inicia una campaña de vigilancia para detectar conductores que circulen por encima de la velocidad máxima permitida. Unos controles que se prolongarán durante toda esta semana. Controles como este estarán señalizados y se centrarán en las zonas urbanas y en los tramos más peligrosos y con mayor índice de siniestralidad. La velocidad aumenta la seriedad del accidente, aumenta la probabilidad del accidente. Es la campaña que ha lanzado la DGT y que estará activa hasta este domingo 23 de abril. El objetivo, evitar más muertes en la carretera. El año pasado es que cada día hubo 10 accidentes con víctimas, de los cuales dieron lugar a 251 muertes directamente vinculadas con la velocidad. Tenemos la costumbre en general de no guardar lo que llamamos la distancia de seguridad y impactar con otro vehículo pues puede ser muy muy grave. En un trayecto a 120 kilómetros por hora, el vehículo... Tarda en detenerse sobre recorrer alrededor de 120 metros para detenerse a esa velocidad en una frenada brusca. Daños para otros conductores o para los propios integrantes del coche por los objetos que puedan encontrarse en la bandeja trasera. Una atable, cualquier cosa de esas que suele estar alrededor de kilo y medio o por ahí incluso menos, se multiplica por 40 veces lo que sería su peso a una velocidad de unos 90, 100 kilómetros por hora. El exceso de velocidad se ha convertido en la tercera causa de accidentes en nuestro país. El Cabildo de Gran Canaria está a un paso de aprobar la declaración del proyecto Dreamland de Telde de Interés Insular. 100.000 metros cuadrados de platos de cine y parque temático virtual que dicen ayudará a diversificar la economía isleña. Tardará cuatro años en construirse aunque ya pueden realizar formación. Con la de Telde es la tercera vez que la empresa lo intenta con dos iniciativas fallidas. Una en San Bartolomé de Tirajana y otra en Fuerte Aventura. Es una propuesta que apoyamos, que afortunadamente después de 14 años de elaboración, hoy Gran Canaria dispone de un plan insular de ordenación que facilita también la gestión de la propuesta. Hoy mesa de debate, en ella políticos canarios como el expresidente Jerónimo Saavedra, el vicepresidente José Manuel Soria y el exdiputado José Carlos Mauricio. La cadena SER les invitaba a una reflexión sobre la actual situación política. Tres pesos pesados de la política canaria con ideas diferentes que sin embargo han coincidido en el diagnóstico. José Carlos Mauricio cree que estamos ante un cambio histórico. José Manuel Soria asegura que hemos perdido renta per cápita por una bajada de la productividad. Y Jerónimo Saavedra alerta que es urgente afrontar una reforma de la administración. Nadie habla de echar a los funcionarios, se trata de suprimir una serie de cargos públicos. Estamos en una época de cambio histórico, no en una época de cambio. Aumentar el crecimiento potencial de la economía de Canarias. Y esto creo que es, para el siguiente gobierno, el mayor reto. ¿Y cómo ven la cita con las urnas el próximo 28 de mayo? Pues cada uno desde su perspectiva, siendo Mauricio el más crítico de los tres. El último gobierno de clavijo de coalición canaria. Y este es una década perdida. Subirá algún partido, bajará otro, pero sin modificaciones al pacto de las flores. Va a haber un pacto de centro derecha con la decisión de don Casimiro. Los tres sí coinciden en pedir al nuevo gobierno abandonar el corto plazo para hacer los cambios que se necesitan. Los candidatos de coalición canaria a la presidencia del Cabildo de Tenerife y al gobierno de Canarias, Rosa Dávila y Fernando Clavijo, han mantenido esta tarde un encuentro con los productores de flores y plantas de las islas. Entre las demandas que les ha transmitido el sector, ambos destacan la necesidad de facilitar la tramitación administrativa y reducir la burocracia a los productores. Nos han trasladado sus demandas, especialmente el exceso de burocracia y sobre todo de legislación y la falta de seguridad jurídica. Al final ser isla se rige a un ultraperiférica, tener que competir duramente con países bajos, por poner un ejemplo, pues lleva un nivel de exigencia que si le ponemos una piedra más en la mochila al sector, pues podemos hacer que caiga. El Partido Popular ha presentado esta tarde al equipo que acompañará a Carlos Tarife en su candidatura al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Tarife ha planteado un debate al resto de los candidatos a la alcaldía de la capital tinerfeña. El candidato popular reclama a sus adversarios electorales que demuestren su compromiso con Santa Cruz de Tenerife. En una televisión, en una radio, yo el formato no lo voy a discutir. Lo que quiero es que pactemos los temas y los asuntos a tratar y lo que quiero es que tanto la señora Hernández como el señor Bermúdez firmen un documento de permanencia en el Ayuntamiento de Santa Cruz los próximos cuatro años. Nueva Canaria se ha reunido esta tarde con representantes del tercer sector. Organizaciones como A11, Cruz Roja o Radio ECA que prestan servicios a la ciudadanía han planteado no solo más recursos sino una mejor gestión de las ayudas que les da el Ejecutivo. Desde Nueva Canaria se han comprometido a llevarlo a cabo y han recordado que en esta legislatura el presupuesto de derechos sociales ha aumentado un 44%. Hemos reconocido la problemática que nos plantean y Nueva Canaria lleva en su programa este compromiso. El compromiso de seguir destinando recursos pero sobre todo poner en marcha el concierto social para que no anden mendigando los recursos que cada año precisa para prestar servicio a la ciudadanía. Problemas internos en la agrupación herreña independiente a raíz de la designación de sus candidatos al Parlamento por la Isla del Hierro. La nueva elección de Belén Allende ha provocado dimisiones como la del candidato al Ayuntamiento del Pinar y varios miembros del Consejo Político. Su decisión ha sido motivada porque consideran que el proceso de elección fue manipulado. El presidente del partido asegura que el procedimiento ha sido transparente. No ha habido absolutamente nada que tengamos que ocultar en el proceso. Ha habido gente que ha votado a favor, hay gente que ha votado en contra y hay gente que considera que a lo mejor puede haber otros candidatos. Pero en este caso se ha hecho absolutamente ajustado a los estatutos del partido. He decidido demitir debido a la manipulación que ha sufrido el proceso de elección del candidato al Parlamento de Canarias ya que la dirección, según le ha ido conveniendo, ha variado el procedimiento con la única intención de cargarse a Belén Allende y Narváez Quintero. Además de que por primera vez nos escuchamos a las bases que siempre han sido las que nos han marcado nuestra hoja de ruta. Salvamento Marítimo ha rescatado a 46 personas y van a bordo de una embarcación de madera a dos millas al norte de Lanzarote. Uno de los ocupantes con síntomas de apendicitis tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital. En lo que va de año, más de 2.370 personas han llegado a Canarias por esta ruta migratoria, un 62% menos que en 2022. 25 años de cárcel es la condena que un tribunal ruso ha impuesto este lunes al opositor del Kremlin, Vladimir Karamursa. Es la sentencia más alta aprobada por Rusia desde que comenzó la invasión en Ucrania. Karamursa ha sido condenado por traición y por desacreditar al ejército ruso. Aumenta también la presión en el campo. Eslovaquia acaba de prohibir la importación de grano y otros productos agrícolas desde Ucrania. Se suma así a la decisión de países como Hungría y Polonia, en cuya frontera ya se puede apreciar largas colas de camioneros atrapados. La capital de Lanzarote quiere ser una ciudad sin contaminación acústica. Y para conseguirlo, el consistorio pone en marcha un mapa de ruido. Salvador Cruz. El ruido afecta la audición, al sueño, al estrés y Arrecife quiere combatir los decibelios de más. ¿Cómo? A través de una plataforma telemática de forma remota grabará los sonidos de las calles y de los establecimientos de ocio para asegurar que no se sobrepasan los límites establecidos. Los sonómetros que se ubicarán en diferentes puntos controlarán los niveles de ruido que se registren en la ciudad y todas aquellas actividades que contaminen acústicamente serán sancionadas. El objetivo, reducir la presión sonora en las calles más ruidosas de la capital. Es la imagen que presenta un solar en Arrecife. Está salpicado de restos de obras y materiales de construcción. Desde el ayuntamiento hacen un llamamiento a la responsabilidad e invitan a los ciudadanos a hacer uso de los puntos limpios donde se pueden depositar gratuitamente hasta mil kilos de escombro a la semana. Entre solo un año, Fuerteventura contará con el primer estratopuerto de Europa, una pista de aterrizaje y despegue de pseudosatélites que pueden realizar multitud de funciones, entre ellas la vigilancia de fronteras o como repetidor de comunicaciones. Son plataformas que viajarán hasta la estratosfera con un campo de visión de más de 200 o 300 kilómetros. Es toda una ventaja frente a dispositivos terrestres con menor capacidad de visión. El equivalente a una torre de repetición en órbita y además con las últimas tecnologías. Puedes poner 5G, por supuesto 4G. Pueden utilizarse como repetidor de comunicaciones o incluso para vigilancia de fronteras. Comparado con tecnología terrena, que tienes un rango de acción muy bajo, o con satélites que no están de manera estacionaria, sino que pasan muy rápido por una determinada zona y solo tienes un campo de vista de una duración de unos 7 minutos, pues suponen unas ventajas muy grandes. Fuerteventura ha sido el lugar elegido para albergar este proyecto. Las razones, el bajo tráfico aéreo nocturno y las condiciones climatológicas. Son vientos previsibles y que durante la noche disminuyen y que además en altura pues son por encima de las corrientes de aire donde vuelan los aviones muy suaves. En septiembre finalizarán las obras del Estratopuerto y el primer lanzamiento se llevará a cabo en octubre de 2024. La plataforma de mayores de frontera continúa su lucha, además de conseguir el apoyo de colectivos similares en Tenerife y Gran Canaria. Ahora el movimiento ciudadano reño pone en marcha una recogida de firmas con la intención de reclamar que se concluya la residencia de la frontera cerrada desde hace años y que las otras dos instalaciones de este tipo en el hierro se mejoren para el bienestar de los usuarios. Hace seis años y ya está bien que se ríenme de todo el futuro. Yo siempre he dicho que la obra más necesaria de toda Canarias es la residencia de frontera. Y que no me traigan al diputado del común que al final no hace nada. Queremos una residencia de mayores en frontera, en el Pinar y en Echedo acorde a las necesidades de quienes han trabajado para tenerla. Hoy, 17 de abril, Día Mundial de la Hemofilia, trastorno poco común que afecta a una de cada 10.000 personas en el mundo. Kelpie nos cuenta cómo es vivir con la enfermedad. Kelpie tiene 19 años, hace apenas 6 se enteró de que padecía hemofilia, una enfermedad poco común que ella define como... Es como si fuera un fantasma, por llamarlo de alguna forma, porque realmente tiene síntomas físicos, pero no es algo que te afecte diariamente. Sangrados repentinos o hemorragias abundantes, se trata de un trastorno hereditario que se transmite de progenitores a hijos. Generalmente las mujeres son las que son portadoras, las que lo transmiten a sus hijos y los hombres son los que presentan los síntomas. Pero en mi caso es un caso de mutación genética, igual que el de mi madre, y somos también portadoras y presentamos los síntomas. La enfermedad no limita sus vidas, el desconocimiento de la población sí. Me veo la obligación de educar a las personas para que sepan cómo actuar en una situación de emergencia. Y me gustaría que la gente se parara a buscar información sobre las enfermedades, ya no solo esta, sino en general. En el Día Mundial de la Hemofilia, las asociaciones exigen mejoras en los tratamientos para que personas como Kelpi tengan una mejor calidad de vida. La mayoría de los consumidores usa mal los tuppers. Además, apenas el 47% de las personas consultadas sabe que algunos envases podrían liberar sustancias químicas cuando entran en contacto con algunos alimentos, como por ejemplo el tomate troceado. Hace más de 50 años que el primer tupper llegaba a nuestro país, y a pesar de este medio siglo de historia, aún seguimos sin usarlo correctamente. Está bien enseñado, ¿eh? Así, ¿no? Está cerrado, ¿sí o no? No puedo, ¿no? Y es que parece una obviedad, pero según la Organización de Consumidores y Usuarios, uno de cada dos consumidores usa incorrectamente los envases alimentarios. Algo que podría suponer un peligro, y no nos referimos a derramar la comida por no cerrarlo en condiciones. Nunca utilizarlos con alimentos calientes o para calentar o calentar en el propio recipiente, porque esa sí produce necesariamente esa transferencia de químicos. El estudio refleja también que solo el 27% de la población entendemos los símbolos informativos de los mismos. Y esto no sé si es un signo a usted acá o... Que está hecho con plástico reciclable, he entendido que sea esto, y el otro se me escapa, el otro no sé cuál es. Esto creo que significa que puede ir en el microondas y los demás no te voy a decir para no mentirte, porque no sé. Evitar el uso de envases viejos y desgastados y apostar por los recipientes de vidrio, acero inoxidable o de cerámica son algunas de las recomendaciones ofrecidas por la OCU. Reservar en un restaurante es una práctica muy común, pero ¿qué pasa si no acudimos y tampoco llamamos para cancelar? La ley en este caso le ha dado la razón a un local en País Vasco que le ha cobrado 510 euros a un cliente que tenía reserva y no se presentó. La pérdida más grande para un restaurante es una mesa vacía. Así de contundente suena Pedro Nel, él es el propietario de un restaurante. Las reservas que no se cancelan a tiempo o a las que directamente los comensales no se presentan suponen una pérdida. Yo escucho compañeros que les han cancelado mesas de 30, imagínense ir a buscar ese género que tienes un pescado fresco, que tienes una carne fresca, que tienes una verdura fresca, que tienes un personal trabajando. Muchos hosteleros están planteando adoptar medidas para evitar estas situaciones. Las reservas por plataformas permiten algunas de ellas. Tenemos que recurrir o bien a la tarjeta de crédito o pedir anticipo, sobre todo para los grupos grandes. Para estos casos debe existir siempre un principio de transparencia. Tiene que quedar claro cuánto nos van a cobrar si no acudimos y le dejamos la mesa vacía y tiene que quedar claro qué plazo, qué periodo tenemos para poder efectuar la anulación y si hay una causa justificada, el restaurante debiera ser comprensivo y no cobrar. Por más plataformas que existan, si no hay una garantía de por medio, pues es un problema porque se puede cancelar muy fácil. Hasta que no nos tocan el bolsillo parece que no somos consecuentes con la situación. A pesar de las sanciones económicas, muchos consideran que lo que falta es empatía y sentido común. Las hamburguesas canarias siguen destacando. Una joven palmera, Mariana Nández, ha sido premiada en el Salón Gourmet de la Feria de Alimentación y Bebidas que se celebra en Madrid. A esta hora nos gustaría probar esa hamburguesa, pero de momento nos conformamos con verla. Hamburguesa Gourmet 2023, Landmanen Burger Combat, es para Mariana Hernández del Baifo Street Food de la Palma. Mariana Hernández del restaurante del Baifo Street Food de la Palma se ha alzado como vencedora en el Salón Gourmet y esta ha sido, según el jurado, la mejor hamburguesa. Así es, con un nombre ya muy de la tierra, hamburguesa benaurita y con ingredientes como el jamón de pata de cabra palmera. Un salón en el que todos los sentidos, no solo el gusto, se tienen que poner a trabajar. Se prueba, se huele, se toca, pero también se ve y se escucha a los profesionales trabajando en directo. Y no pueden faltar los quesos canarios de entre las 120 empresas de las islas que han viajado a este escaparate de comida y bebidas. Casi 500 metros cuadrados de exposición, con espacio para los cabildos, con espacio para reuniones, con espacio para catas y también con un espacio específico para GMR, gestión del medio rural. Este ha sido solo el primer plato. Hay días para el segundo y el postre, porque esta feria se alarga hasta el próximo jueves. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria estrena grado el próximo curso, el grado en Ingeniería, Física y Matemática, al que podrán acceder 50 estudiantes. Una titulación que hasta ahora solo se ofertaba en otra universidad de España. Es muy demandada para puestos en la industria aeroespacial, física médica o ingeniería nuclear. Estudiantes de bachillerato y ciclos de grado superior de la provincia de Las Palmas podrán solicitar la prescripción temprana abierta hasta el 4 de mayo. El plazo para el resto de estudiantes es del 19 de junio al 3 de julio. Comienza en Santa Cruz de La Palma la semana más literaria para celebrar una nueva edición de la Feria del Libro. Una feria que vuelve a contar con talleres, coloquios y cuentacuentos. Y este año con la novedad de las veladas literarias, que se centrarán en la obra del escritor Félix Francisco Casanova, autor del Día de las Letras Canarias 2023, o en la poeticia Locricia Estana. Se han incluido además los conciertos Armonías Librescas o el ciclo Conversaciones inaugurado por Elsa López y el escritor, articulista e influencer Roy Galán. Yo creo que para el público es muy importante que le hagan preguntas, que él pueda expresar lo que piensa, por qué lo escribe, a quién va dirigido. Y eso siempre en una conversación es mucho más ameno. No nos enseñan a escribir, nos enseñan a juntar palabras y creo que la posibilidad que te da la escritura creativa de transformar tu realidad y la realidad de los demás es brutal. Estamos a pocos días de que vuelvan a celebrarse, como cada año en el municipio Gomero de Agulo, las Jogueras de San Marcos. Una de las fiestas con mayor arraigo histórico, no solo de la isla colombina, sino de todo el archipiélago. Queda justamente una semana. Para que estos troncos de madera de Sabina Ardan nuevamente incendiando el corazón de Agulo y de todos y cada uno de los agulenses. Porque como manda la tradición, la víspera del 25 de abril regresan a esta localidad las Jogueras de San Marcos. Una de las fiestas más antiguas no solo de la Gomera, sino de toda Canaria, cuyo origen a día de hoy sigue sin estar del todo claro. Hay una discusión de si puede venir desde los antiguos gomeros o de los conquistadores. Los estudios que se han hecho nos dan pues un origen romano. El 25 de abril celebraban una fiesta al río Robigo. Se le hacían unas ofrendas, tanto sacrificios animales como una serie de hogueras para proteger a los campos de cereales. Una tradición que se extendió a la España visigótica y que continuó en la Edad Media bajo el amparo de dos santos. Uno de San Marcos y otro de San Lorenzo. Y en el caso de San Marcos existen una gran multitud de expresiones que relacionan a esta divinidad con el mundo agrícola. Con eso se marcaba en el calendario no solo litúrgico, sino también en el profano. Y ese es muy probablemente el origen de la noche más bonita del pueblo más bonito de España. Siempre un adelanto del tiempo que los van a ampliar los compañeros de una hora menos porque empieza la semana con un tiempo primaveral. Victoria Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Así que mañana, ¿qué nos esperan? Quizás mañana más nubes. Eso es, Pilar. Vamos a tener más nubes. Nubes bajas y de evolución y poco sol. El cielo solo permanecerá despejado completamente en las cumbres a más de 2.000 metros de altitud. En el norte de las Islas de Mayor Relieve podría llover de forma débil y ocasional. Al menos durante la primera mitad del día, pero no van a ser precipitaciones importantes. La temperatura cambiará poco, más viento en cumbres. Después lo vamos a ver con detalle y en una hora menos nos vamos a recoger fresas de temporada. Hasta ahora. De ahí palmarés de la sección Canaria Cinema del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. La película Matar Cangrejos del director Omar Razak, en la que participa esta casa, y la obra Circe de María Avenia Gracia han logrado los premios Richard Leacock al Mejor Largo Metraje y al Mejor Corto Metraje. El cine canario Sacapecho lo ha hecho este lunes en su punto de encuentro de referencia al Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, donde se han dado a conocer los ganadores de la sección Canarias Cinema. El premio Richard Leacock al Mejor Largo Metraje se lo ha llevado Matar Cangrejos, un filme que cuenta con la participación de Televisión Canaria y traslada al espectador al Tenerife de los años 90, con un hermano fascinado por la visita de Michael Jackson a la isla y el otro agobiado por el desalojo de su abuela. Esa integración entre la figura y el paisaje a mí me parece muy interesante. O sea, cómo se integran los paisajes y las figuras, paisaje y paisanaje, como se diría antes. Yo creo que eso está muy logrado en la película. Hay otras triunfadoras. Circe de María Avenia Gracia se lleva el premio Richard Leacock al Mejor Corto. Mención especial para Yo Tenía una Vida, película documental en la que también participa esta casa y que registra las experiencias de Jesús, un hombre que asume con dificultades la reinserción social. El jurado no ha querido dejar atrás otra producción como Sir Ampari, Herencia del Río, premio Distribución Digital 104. La exposición Las Tres Fronteras llega al Teatro Víctor Jara de vecindario en Gran Canaria y lo hace en el marco del Festival SPAL 2023 que ha comenzado hoy. La intención es que se conozca la crisis del Sahel. Planteamos este formato expositivo para que siguiera teniendo recorrido y pudiéramos seguir visibilizando este problema y este conflicto que es nuestro objetivo principal de sacar de la periferia informativa esta problemática en el Sahel. Con estas imágenes del fotógrafo Juan Luis Rode se quiere visibilizar el sufrimiento de zonas como Mali, Níger y Burkina Faso. Así nos despedimos, les dejamos ya con los deportes. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.